hola mi gente cómo estamos buenas tardes mi gente cómo están mis hermosos mis hermosas aquí blanca en tu cocina les voy a hacer otra recetita más mire qué creen que vamos a hacer hoy que en latina aquí tenemos sandía y piña pero esa no ok aquí que creen que vamos a hacer encontré unos elotes súper deliciosos buenos y les voy a hacer unos uchepos mexicanos a ver cómo nos salen ok ahorita vamos a hacer unos uchepos yo compré 20 elotes porque ahorita están bien caros aquí donde vivimos no hay elote casi aquí entonces anduve buscando en tiendas y tiendas y no encontraba y que me voy a la smart final ahí encontré y me compré 20 lotes buenos ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer estos uchepos mexicanos mi gente así que vamos a sacar las hojas de los de los elotes y así se cortan ok aquí me va a ayudar mi esposo que vas a hacer a cortarle esta parte para poder sacar las hojas para los envuelven y así se corta el elote para hacer unos uchepos y sacas las hojas así y las va extendiendo o las vas extendiendo la rodilla también así para que vayan mirando cómo se extienden las hojas era así toda la hoja la vas a ir sacando y poniendo ahí o poniéndote la rodilla también hasta te voy a decir otro tip para la rodilla que vamos a ver vamos a ver mira este es otro tip que te voy a dar para hacer un chepos ok aquí está el elote le vas a sacar estas hojas bien bonitas y las vas a poner aquí así yo así lo hago porque así me enseñó mi mamá a hacerlos los sacar las hojas para hacer los uchepos mexicanos y aquí le vas buscando al ladito porque pues aquí nos encuentran verdad todas maneras pero mira aquí sale y lo vas a ir poniendo aquí o en un vaso como te dije ahí para hacer los uchepos y ahorita vamos a moler a picar el elote para que me mires miren aquí seguimos sacando hojas y más hojas y aquí están los elotes que vamos pelando aquí mi hija también me está echando la mano y ahí están los elotes y vámonos para ver cómo está picando el elote aquí están rebanando los elotes y estos jilotitos se los vamos a poner abajo a la olla para que sepan más buenos así está rebanando el elote llame mi esposo miren ok ahí estamos rebanando ahorita vamos a terminar a ver cuántos van a salir y les muestro y sale mucha agüita más sí muy bueno el elote plástima que ya se está acabando aquí y aquí casi no encontramos mucho elote ok mi gente aquí vamos a poner en esta olla miren ya está lavadita le vamos a poner los pilotes aquí acomodaditos porque como le vamos a poner poquita agua si no tienes olla de las que tienen la tapa aquí abajo de estas de vaporera le podemos hacer esto así y le vamos a poner unas hojas también aquí ok déjenme mirar yo así los voy a acomodar mi gente ok miren bien acomodaditos para poner aquí arriba los los huchepos mexicanos ok miren así bien acomodaditos y ya arriba vamos a poner los huchepos ok ahorita les voy a decir cómo ok aquí les estamos poniendo agua miren aquí le vamos a poner poquita agua para poner los huchepos a coser ok así nada más poquita y ahorita les voy a decir cómo acomodarlos ok ok ahora aquí partidos 13 lotes partimos aquí y los voy a poner en pedacitos aquí abajo miren a mí me gusta así para que den un rico sabor a los huchepos así los vamos a poner acomodar y vamos a acomodar ahorita los huchepos ahorita que los terminemos miren mi gente no tengo molino esto se muele en un molino de los mexicanos que hay en méxico pero yo no tengo molino así que ahorita estoy calando la licuadora que compré en la cosco como les había dicho ya les tengo por ahí vídeos y miren se muele bien bonito como si fuera en el molino bien molido vean miren nomás les voy a mostrar para que miren lo molido que está si miren no igual como en el molino pero si se muele bien bonito miren bien molido ok mi gente aquí le vamos a poner unas dos cucharaditas de azúcar no mucho poquito para que no salgan tan empalagoso poquito y le vamos a poner media cucharadita de sal para que agarre el sabor nada más así como les gustan a ustedes que sepan más dulces o salados le vamos a poner una cucharada de royal porque me faltó poquito aquí en la cuchara ya se me está acabando con esta una cucharada y le vamos a poner una cucharada y le vamos a poner una cucharada y le voy a poner yo en mi caso le pongo maicena de esta harina de maíz le vamos a poner unas dos cucharaditas ok ahí está y vamos a batir para empezar a hacer los cuchetos ok mi gente aquí estamos envolviendo ya los tamalitos como puedes ver mira aquí así los vamos a envolver y les vamos a dar una vuelta y los vamos a poner aquí a la olla mira ya llevamos ahí como 32 tamales por como 17 lotes que hice ya llevamos como 32 tamales y aquí vamos a envolver otro para que mires como los hacemos ya vamos terminando ok así que mira así vamos a envolver para que vayas mirando yo digo que ya sabes pero posible verdad era ahí está así y luego le vas a envolver así para acá y luego para acá le das vuelta y lo pones a la olla que van a ser como 35 huchepos los vamos a poner a cocer por una media hora a una hora y ya te aviso en cuanto salgan para probarlos ok aquí le vamos a poner hojas para taparlos y los vamos a llevar a coser salieron como 26 huchepos mexicanos mexicanos y les vamos a poner muchas hojas para llevarlos mexicanos y les vamos a poner muchas hojitas para llevarlos a coser ok y ahorita que salgan en una hora más o menos se los se los mostramos ok miren está aquí ya están calientitos los huchepos vean que calientitos salieron oh my god vean deliciosos miren vamos a probarlos ok miren aquí ya los va a probar mi hija así que están bien ricos que tal salieron mi vida hoy ya salieron sabrosos aquí están otros que yo voy a probar porque los hicimos chiquitos es que la hoja esa no nos ayudó mucho porque estaba muy chiquita verdad pero para la otra y es que luego le quitan mucha hoja en las tiendas ya te le quitan mucha hoja y comprándolos en algún lado miren qué delicia salió vamos a probar ok ahí también los está probando mi esposo ya vean qué delicia como quedaron sabrosos deliciosos se los recomendamos háganlos disfrútenlos con lechita bien ricos oigan van a tomar lechita ellos según van a tomar lechita con los chepos para mí no me gusta la lechita así que solo así que háganlo disfrútenlos mi gente nos vemos en el siguiente vídeo sale mmm delicioso mmm 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 mmm